Son las 5 de la mañana, mientras la mayoría de Bogotá no se despierta para empezar un nuevo día, en la central de abastos con abastos comerciantes, campesinos y los famosos coteros ya completan varias horas de trabajo entre verduras, frutas, bultos de papa y cebolla, pues desde esta central mayorista se distribuyen alimentos a plazas de mercados, supermercados y tiendas de barrio de las 20 localidades de Bogotá. Con Samuel estamos todos los que estamos trabajando en la plaza y en las calles. Perdónenme que le diga alcalde, porque es que hay un amigo que se dice que no lo quiere nombrar y aspira. ¿Es verdad que van a 0-0 o van a 1-1? Vamos a 3-0. En la despensa de Bogotá, Samuel habló de las prioridades de su programa de gobierno, lograr que los capitalinos que viven en condiciones de indigencia y pobreza puedan tener comida digna en sus mesas. 500 mil refrigerios diarios que se están distribuyendo a los niños, a las niñas y a los jóvenes que estudian en los colegios oficiales. La meta nuestra es ampliar eso a un millón de personas para que toda la población que está en edad escolar tenga la posibilidad de acceder a un refrigerio. Por 32 años, doña María Cortés ha trabajado en Corabastos. Vendiendo atados de cebolla, ha sacado sus seis hijos adelante. Hoy aprovechó la visita de Samuel para pedirle que mejoren la seguridad en la central de Abastos. Lo primero, hay mucho ampón. Hay mucho ampón aquí. No hay quien les diga, hombre, esto llega un carrito, lo desvalijan y aquí no hay una persona. El decir que hay, sí, esto, pero usted ve que matan aquí a uno y no hay un policía, no hay un vigilante, no hay nadie. En su recorrido por Abastos, los trabajadores del lugar le dijeron a Samuel que el único que trabaja con filo es el cuchillo. El candidato del pueblo aseguró que Corabastos tendrá un papel importante durante su administración. Corabastos va a jugar un papel fundamental en todo lo que significa la política de distribución de alimentos. Esta es una central de Abastos que, de acuerdo al plan maestro de abastecimientos, juega un papel fundamental. Es el nodo y la principal plataforma logística para desarrollar una serie de actividades. La idea es que de aquí se haga una gran distribución, se utilicen las plazas de mercado y llegue a la distribución a partir de las tiendas para que efectivamente se logre un ahorro muy significativo. Don Ferney Correa vive de la venta de aguacates, pero dice que su negocio se ha visto perjudicado por el mal estado de las vías. Ahorita que estamos en verano es que debemos de aprovechar para hacer los grandes arreglos, pero no es así. Rompen en un lado, rompen en el otro y nunca vemos la solución del arreglo. Son dos libras, por eso dos libras, 1.600 dividido. Anoche está bien. A propósito del tema, los comerciantes quisieron saber quién mercaba en la casa del próximo alcalde. Samuel contestó sinceramente. Si se hace el mercado, alcalde lo hace su señor. A veces la acompaño, pero la verdad ella generalmente es la que hace el mercado de la casa.